Pues terminó el histórico discurso de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador y aquí se disponen otra vez los ranzantes a deleitarnos con estas danzas prehispánicas muy, muy mexicanas. Vamos al círculo, al círculo por favor, vamos al círculo, ayúdenme, ayúdenme a hacer el círculo, ayúdenme a hacer el círculo, Raúl, ayúdenme a hacer el círculo libre, ayúdenme a hacer el círculo, por favor. Como quieran, al círculo. Un aplauso fuerte para... Aquí se vive el Amlo Fest, amigos, esto es un festejo. Compañeros, amigos, la aprovecha y el poco de bienestar, los autos de la parte, el carácter 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 de la parte de la parte, y todos los congresos, el carácter del servicio, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya me dieron ganas de bailar amigos! ¡De verdad que sí! ¡A bailar! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡A atrás de ellos! ¡Ja ja ja! Así se celebra de felicidad amigos que nuestro gran presidente haya venido a visitar a todas las heroínas y los héroes vivientes! ¡Así es amiga! ¡Así es amiguita! ¡Gracias! 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 gallardo díganos esta esta danza que acaban de interpretar de dónde es somos originarios de san pedro benito juárez de san pedro benito juárez atlisco puebla en puebla puebla y esta danza que significa díganos cuéntenos batalla de moros y cristianos muy bien y tienen al tiene algún tipo de nombre o nada más es la batalla de moros y cristianos muy bien mandale un saludo a tus familiares de puebla un saludo a todos los familiares no míos desde todos que se encuentran en atlisco puebla en atlisco puebla claro que sí compañeros saludos a tu familia de dónde también de puebla y saludos para atlisco puebla san pedro micho juárez para la familia flores en especial en mi familia familia como se llama un saludo para chihuahua acá en estado de méxico muy bien un saludo a méxico un saludo para san pedro benito juárez de piscopuebla para la familia zavala familia zavala que más amigos un saludo para san pedro benito juárez y su familia un saludo para san pedro benito juárez y la familia rangel espinoza pues para estas familias lindas de aquí de nuestras heroínas y nuestros héroes vivientes amigos un saludo hasta atlisco puebla y alrededores muy bonita su danza gracias muchas